Los diputados que llegaron a sesionar esta tarde aprobaron una moción para que de hoy al 18 de enero se analice el informe que realizó la comisión que investiga los créditos del cemento chino y se vote para que todas las recomendaciones sean emitidas y puestas en práctica y sean presentadas también al Ministerio Público. Pero veamos las declaraciones de la diputada Patricia Mora. De hoy al jueves 18 de este mes, es decir, durante dos semanas, el plenario funcione diariamente de tres a seis para conocer el informe sobre los créditos cuestionados que ha otorgado nuestra banca pública, puntualmente Sinocem y Copelesca. Esto hace que el jueves 18 se alargue la sesión hasta la votación. Y sea votado por el plenario del Parlamento. Creo, lo decía ahora, que en los últimos cuatrienios esta situación no se ha dado. Hoy hemos abierto el plenario con 44 legisladores. Aquí existía la costumbre de irse de vacaciones pagadas, pagadas por el pueblo de Costa Rica cada cuatro años, cosa que nadie tiene. Nosotros ya tuvimos nuestros días de vacación y hoy nos estamos reintegrando a nuestras curules a trabajar, porque para eso se nos paga. Y una de los tres diputados que votaron en contra de esta moción fue la legisladora Ligia Fallas, quien afirmó que hay muchos otros informes por los cuales trabajar, y puesto que apenas tienen prácticamente cuatro meses para trabajar en estos últimos proyectos o informes que tienen pendientes, ella también presentó una moción para que este informe que presentó la comisión que analizó los créditos del cemento chino sea analizada en el lapso de dos días y no en dos semanas. En realidad hay 53 informes, estos informes tienen ya una década de estar aquí en la Asamblea Legislativa sin que se vote, informes sumamente importantes, por ejemplo, qué fue lo que se dio con la huelga de educadores cuando se implementó el sistema de íntegra 2 hace cuatro años, ahí está el informe que no ha sido visto para poder tomar acciones, está el informe sobre la situación financiera de la caja que se había presentado antes del 2011, el informe del 2011 que se pudo, si se hubiese visto, si se ve, se pueden tomar acciones necesarias para poderle dar solución al problema que está pasando por estos momentos, el régimen de pensiones de IBM de la caja, está toda la corrupción que se dio con la trocha fronteriza, hay 53 informes de comisiones de investigación y se quiere perder el tiempo, porque no es otra cosa perder el tiempo durante dos semanas discutiendo algo. Por su parte, el Poder Ejecutivo presentó cuatro proyectos de ley, entre ellos el de la pérdida de credenciales de diputados por violación de principio de probidad y la irreguladora del cabildeo en la función pública, sin embargo, estos temas serán tratados y analizados hasta después del jueves 18 de enero. Bueno, son proyectos muy complejos, el ambiente ahorita creo yo que está en la prioridad de sacar este informe del cemento, que para nosotros es lo más importante en estos momentos, y por lo tanto los proyectos de momento no han tenido ambiente político, no se han conversado con los jefes de fracción en detalle, y queremos analizarlos antes de tomar una posición, porque también para eso están estos 15 días de sesión, para que se hable acerca de las conclusiones y recomendaciones del informe, estudiar la profundidad, que cada uno exprese sus opiniones, porque ahí también radica lo que puede seguir después de la aprobación del informe, qué reformas realmente son las que deben ir, cuáles no, y por lo tanto me parece prematuro la convocatoria en estos momentos, cuando la prioridad es ver qué es lo que indica el informe y que lo comentemos en el plenario. Bueno compañeros y amigos televidentes, antes de despedir nada más recordarles que el ingreso de labores para los diputados era para el 5 de febrero, sin embargo decidieron iniciar su trabajo a partir de este lunes, esto debido a que estarían analizando a lo largo de estas dos semanas el informe que emitió la comisión legislativa encargada de investigar el caso del cemento chino, prácticamente estas serían las labores que estarían emitiendo a lo largo de estas dos semanas hasta el próximo jueves 18 de enero. Esta es la información que tengo de momento, vuelvo con ustedes al estudio principal donde tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes Ana Marta, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, llegas y horas.